Estoy solo Solo estoy Mamá tenía razón En la vida no hay amigos Solo conocí dos golpes de la vida Donde prefieres estar solo Mis ojos no ven nada Camino solo por la oscuridad Perdido donde Estoy solo 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 Estoy Aquel muchacho alegre Lleno de felicidad Acaba de caer en un mundo lleno de dolor Donde no hay amor Solo hay traición Y ahora no sé dónde estoy Perdido en la oscuridad Donde Estoy solo 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 Estoy 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 Solo 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 Estoy 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 Solo 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 Solo